así es el primer domingo de noviembre 2023 en masaya afuera del atrio de la iglesia san jerónimo los bailes se reúnen puesto que salen en honor al santo patrono para celebrar la festividad en su honor estas se extienden a lo largo de tres meses desde septiembre octubre noviembre hasta casi culminar con el primer domingo del mes de diciembre son las fiestas más largas de nicaragua y así es su expresión folclórica con los zonas de marimba los distintos grupos danzan y son parte de una festividad que mantiene la cultura y la tradición y y y y y y y Gracias por ver el video.